¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosillas de José Ra en el que pues os voy a hablar de un par de cosillas que me rondan la mente y que quería compartir con vosotros aunque no tengan mucho que ver con el tema de los videojuegos. Ya sabéis que de vez en cuando pues me gusta soltar así esas mierdas que llevo en la almendra y compartirlas con vosotros y sobre todo conocer vuestra opinión al respecto. Hace poco vi en Facebook un vídeo en el que un rapero decía algo así como que estaba o era un productor o algo así. El caso es que llamó a un músico para que metiese unas guitarras o algo así en un disco suyo y dijo el músico ¡Ay madre mía! Es que hoy no estoy inspirado. Dice hombre si quieres lo dejamos para otro día cuando te encuentres mejor y dijo ¡No! Es que si soy un profesional tengo que ser capaz de crear on demand. Y dijo el tío ¡Hostia! Pues es verdad. Es que si eres un músico profesional tienes que ser capaz de crear on demand y entonces la motivación y la inspiración están muy sobrevaloradas. Y aquí es cuando viene el debate ¿verdad? Y voy a dar mi opinión porque yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Vale que hay muchos apartados de la expresión artística que sí que se pueden hacer de forma mecánica ¿vale? Imaginaos que... pero no sé cómo expresarlo ¿vale? Imaginaos que vamos a... que estamos dibujando yo que sé o estamos componiendo una música que es muy mecánica ¿vale? Es algo que no queremos transmitir. Imaginaos un productor de las canciones del verano de estas de Enrique Iglesias o algo así. Ya sabéis que son los acordes. La, fa, do, sol y el tun, tatun, 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 tatun y ya tienes la canción del verano. La melodía va a salir sola porque es algo muy mecánico. Es una estructura... es como por ejemplo cuando los músicos así grandes componen sinfonías y tal. La clave donde necesitan la inspiración es para esa melodía principal. Una vez que tienes eso el resto ya es mecánico. Dicen pues aquí esto, esta estructura va con estos acordes, con este acompañamiento, con esto no sé qué, no sé cuánto. Para eso son profesionales ¿verdad? Para eso han estudiado en sus conservatorios y todas esas cosas y saben de armonía que lo flipas. Y saben que de una nota te salgan unas armonías brutales. Pero el tema está en que en ese caso tienes que salir, como os digo, de una idea concisa. De una melodía, de un algo. Esa melodía es la que sí que necesitas la inspiración. Si quieres transmitir algo, si realmente quieres transmitir algo, si quieres volcar tus sentimientos en una letra, en una canción, en un libro, en una historia, tienes que hacerlo. O sea, tienes que estar inspirado. No te vale hacerlo de forma mecánica. Y esa es, como os digo, la principal diferencia entre la música de esta comercial, la típica que se va haciendo a solón, en forma prácticamente industrial, que es prefabricada, que no tiene sentimiento ninguno, que es simplemente lo que quieren los borregos y chimpún. Una música más elaborada en la que quieres volcar sentimientos, aunque esté incluso, aunque no significa que esté más elaborada ni siquiera. Aunque sea una música súper sencilla, pero que tenga sentimiento, para eso necesitas inspiración, para eso necesitas motivación. Y es, vamos, así es como lo veo yo, ¿vale? Tampoco estoy diciendo que, claro, si tienes inspiración, no tienes que trabajar prácticamente en tu música o en tu expresión artística, como sea. No, 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 yo no digo eso ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Y por eso es una de las cosas que están muy infravaloradas del tema artístico. Si eres dibujante y quieres, pues eso, quieres progresar o quieres que te llegue esa chispa que necesitas en un momento, pues necesitas dibujar todos los días. Si eres músico, necesitas tocar todos los días. Experimentar. No, yo, mira, ahora mismo, mira, tengo aquí. Ahí va. Tenía el teclado en modo batería, porque he estado probando unos ritmos. Pero tengo el teclado encendido, tengo el teclado ahí a mano, el teclado musical, y puedo ponerme en cualquier instante que tenga un este, ponerme a tocar. Aunque no lo grabe, aunque no me sirve para nada, aunque me olvide el otro día. Pero cuando tienes una relación con una expresión artística, tienes que mimarla, tienes que regarla todos los días. Hace poco se me ocurrió al respecto un siming que creo que es bastante, bastante bueno. Un trabajo normal, mecánico, ¿vale? Incluso, aunque sea del ámbito artístico, pero que sea mecánico, como os digo, pues... Pues lo de componer la música esta industrial o hacer, yo que sé, un retrato que es más mecánico, ¿verdad? Que es calcar lo que es realmente. O escribir, yo que sé, una columna de un review o alguna cosa de eso. O grabar un vídeo de YouTube, que para esto también se puede aplicar. Hay veces que grabas vídeos que son prácticamente mecánicos. A mí me pasa, ¿no? Que los de los gameplays, sobre todo. Este, por ejemplo, ¿no? Este es más artístico. ¿Verdad? Estoy más interactuando, sacando mi visceralidad. Pues ese trabajo mecánico sería como, por ejemplo, construir un muro, ¿vale? O vas construyendo un muro que vas poniendo ladrillo, 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 ladrillo. Y es mecánico. Vas poniendo ladrillo y lo vas poniendo cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo. Y es mecánico y sabes que es así y vas a tener el muro que va creciendo porque le vas metiendo el este. El arte, en cuanto a una obra que sí que quieras expresar, sí que requiere ciertos cuidados, ciertos mimos. Sería más como una planta, ¿vale? Que si quieres que florezca, que esté en su este, tiene que tener unas condiciones de luz, unas condiciones de agua, unas condiciones, pues eso, de cuidados, de cosas así que tienes que cuidar. Y, por ejemplo, sería como si estuviésemos cavando para encontrar petróleo, ¿vale? Pues esa idea, esa melodía, ese libro, esa historia, pues eso, la idea mágica del arte que estamos esperando está ahí oculta. Hay veces que, pues a lo mejor, excavas un momentillo y has dado en la beta donde está lo que necesitabas encontrar. Hay otros días que a lo mejor te tiras una semana excavando y pasas al lado, pero no consigues encontrar esa beta que... Entonces, mi consejo es, pues, seguir excavando. Ese, ya os digo, musicalmente, en vídeos de YouTube, por ejemplo, hay veces que no te apetece grabar, que no estás de humor para grabar. Y esto que lo hacemos, pues igual que, por ejemplo, yo la música que lo hago también de forma amateur, por pasión, por hobby, por eso, porque me gusta. Los vídeos también los hago porque me gustan. Y hay veces que a lo mejor, pues, estás cansado o tienes... y no te apetece grabar tanto y se nota. Se nota que no te apetece grabar y ¿qué vas a hacer? ¿Un chuzo? Como os digo, por ejemplo, los gameplays es más... más tolerable, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estás jugando al juego, que hagas más o menos comentarios, pues puede mejorar o no el vídeo, pero el vídeo va a quedar visible. Pero en cuanto a la música y tal, no. No estoy diciendo que, pues eso, que los músicos tengan que estar motivados e inspirados todos los momentos de su vida. Por ejemplo, cuando vas a tocar un concierto, lo suyo sería que sí, que estuvieses inspirado y motivado y que te molase tocar, que para eso estamos en esto, sobre todo los que somos, pues como os digo, amateurs. Pero cuando eres profesional tienes que hacerlo porque, coño, te están pagando para ello. Y a lo mejor, pues, no te apetece estar tocando, pero no es lo mismo. Pues eso, subirte a tocar unos temas que ya están hechos, que tú llevas ya preparados, que has estado ensayando durante años o meses o semanas o días. Pero los tienes mecanizados, que es a lo que vamos. Un concierto realmente está bastante mecanizado. Tienes, evidentemente, mucho margen para improvisar y para interactuar con el público o expresarte con el público. Pero un concierto alto nivel, ¿vosotros creéis que están motivados cada vez que dan un concierto, pues eso, Bon Jovi, los Rolling, los Maiden? También, pues, habrá días que sí, habrá días que no, habrán días que se llevan mal y no les apetece tocar porque están de mala hostia, pero salen a tocar y ni se les nota, porque son profesionales. Y es que es eso, pero cuando van a crear un tema conjunto, pues ahí sí que necesitarían esa chispa, ¿no? Esa inspiración. Pero bueno, por ejemplo, cuando van a firmar discos y cosas así, ¿vosotros creéis que es tan a gusto siempre como firmando los discos ahí? Quiero decir que, a ver, que están para ellos y muchos, sobre todo los españoles con los que he tenido el placer de coincidir muchas veces, te dicen que lo hacen encantado, que dicen, ¿cómo no me voy a quedar en eso aunque esté hecho polvo? Aunque no me apetezca una mierda, pero ¿cómo no voy a firmar hasta el último disco que me... los españoles del rock y del metal, eh? Porque del pop no... eso hay que darles de comer aparte, esas estrellitas, ¿vale? Dicen, ¿cómo no voy a quedarme hasta el último momento firmando hasta el último disco cuando hay gente que se ha recorrido kilómetros y kilómetros solo para estar aquí? Y que les hace más ilusión que... pues ese es el espíritu, el seguir adelante aunque no te apetezca, porque es tu obligación, y que ahí no tiene nada que ver la motivación y la inspiración, pero hay ámbitos que sí que es necesario. No puedes estar en un ámbito artístico y no tener inspiración o motivación, porque entonces te saldrá algo mecánico, no te saldrá nada especial. Es lo que dice la gente cuando, ¡ay! es que la música está ya todo hecho. Pues no, si también estaba hecho en los 50 y mira cómo ha ido evolucionando el tema, ¿verdad? Siempre hay que tener esa imaginación, esa chispa, esa creatividad, que eso no es... ni se estudia ni se... ni... 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 tal. Entrenarse se puede entrenar, o mejor dicho, si tú practicas todos los días, puede que llegue un día en el que se te ocurra, que llegues excavando todos los días, llegues algún día a la beta esa que estás buscando, pero si no excavas... Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que no os haya resultado muy cansino, ponedme en los comentarios que os parece a vosotros. ¿Creéis que es necesaria la creatividad para estos entornos artísticos o creéis que está sobrevalorada? Hace un tiempo también vi otro vídeo en el que decía que a los niños en las escuelas y tal habría que enseñarles a motivarse, que la clave era que tenían que estar motivados constantemente, ilusionados y tal, y le contestaba a alguien que no, que cómo vamos a enseñar a las futuras generaciones que solo tienen que trabajar o solo tienen que hacer las cosas cuando estén motivados. Lo idóneo, lo perfecto sería que tu trabajo te apasionase y siempre tuviese ganas de hacer tu trabajo. Pero hay cosas que vas a tener que hacer que te apasionen o no, te gusten o no, y estés motivado o no a hacerlas. Y hay que hacerlas, porque hay que hacerlas. O sea, es que no me voy a poner aquí filosófico o a dar lecciones de moralidad ni mucho menos, pero es cierto que hay cosas que tienes que hacer con y sin motivación. Pero, para un ámbito creativo, si quieres crear algo de verdad, original, que no sea, pues eso, es que tú puedes coger y copiar una melodía que se te venga por ahí, que te suene a otra cosa y chipul, y le haces mecánicamente los arreglos. Pero no sería tuyo, ¿verdad? En fin, que ponerme a vosotros en los comentarios, ¿qué os parece? ¿Es necesaria la inspiración o pensáis que está sobrevalorada también? Os dejo esto, a ver si llego. Ahí está, que ya sabéis, ahí tenéis mis redes sociales, mi Patreon, que estoy pensando incluso en empezar a meter cosillas así de música también, de las que voy haciendo con cubase y cosas así, para los Patreons, para si queréis colaborar, hacer un este también. Y nada, que nos vemos siempre que vosotros queráis. En el próximo vídeo, suscribiros, que es bien. Chao, chao.